¡Suscríbete al canal! 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 perdón nos jode mucho y la presión que nos bajaron también fastidia mucho zona de acero me voy a volver a pegar un tajo supremo con la zona cera mi zona cero pero no me importa mientras también ojo que también está ayudando y bastante que el guapetón del jumper está curándose pero se viene miren el movimiento combi que voy a pegar sin el combi impulsor que les estoy diciendo 27 mil lo hubiéramos borrado es que ya lo hubiéramos borrado igualito perrazo de sacien el perra espada al que le llamo yo el el come hierro y bueno no le llamo así me lo acabo de inventar pero no importa ya termina pegando es una cosa salvaje obviamente el equipo va muy bien incluso aunque el rival te diga no es que se sube en la defensa no me importa no me importa porque aquí vienen a perrear perrear tiene el lobo bueno es como un lobo no viene a lobear a lobear a sericamente y obviamente más will que es el que realmente termina haciendo el daño necesario porque si es verdad que esa se me hubiera hecho algo de daño pero nunca los veintitantos mil porque demasiada diferencia de potencia no ok ahí lo tiene todo guapo a lo mejor a lo mejor si pegan algo parecido no es que igual el ex le da 1.5 la potencia moviendo compi no no hubieran pegado igual no hubieran pegado igual nunca y mucho menos con el compi impulsor que les coloque así el tablero así como está está mejor a como yo lo utilizo ojo que les quiero comentar si llegaron acá para llegar a esta parte del vídeo y les ha gustado dejen su like quiero que dejen su like quiero que dejen los comentarios con qué equipo lo has hecho y este vídeo te ha servido te ha entretenido te ha gustado no necesariamente tienes que servirte para para el equipo que vas a utilizar tú sino que bueno si te ha entretenido y te ha gustado ver a estos personajes me alegra mucho no te olvides de dejar tu comentario con quién has hecho tú la etapa y ojo y vamos a dejar una espada vamos a dejar el emoji de las espadas porque tenemos ahí al perro sasian no al lobo el sasian dejen las espaditas por allá recuerden que eso me ayuda muchísimo porque la interacción en los vídeos de youtube ayuda a que los vídeos sean más recomendados y así me ayudan muchísimo a mí a seguir haciendo el contenido para ustedes además de eso no se olviden que tienen la membresía canal de youtube y la súper gracias que son otra forma de ayudarme incluso así sea la membresía más chiquitica que tiene adelantos de contenido cosas por el estilo así que se les agradece mucho suscríbanse al canal si no se han suscrito porque salió la súper animación de suscríbete además de esto también tienen las redes sociales twitter facebook e instagram que hoy además de todas ellas tiktok también tengo hoy más pero no se lo pierdan en la descripción de este vídeo tienen los links para entrar a la comunidad de telegram y de discord ojo mucha gente genial únanse para que siga creciendo la familia y además de eso tienen también la guía de habilidades fortuita del salón de entrenadores donde se pueden enterar de todo ese tipo de cositas que usualmente se va actualizando mensual no nos vemos el próximo vídeo muchas gracias por ver el vídeo gracias a los miembros de youtube suscriptores y de colinas del disco no se olviden que están los demás vídeos ahora mismo en el canal vayan a echarle un vistazo nos vemos en la próxima estoy de masters chau chau